Vamos a ponerle tres palabras al título de esta columna, dar a entender, que no es lo mismo que decir, afirmar o negar. Y eso creo que es lo que hizo ayer el presidente Mauricio Macri en esta saludable conferencia de prensa. ¿Por qué es saludable? Porque es importante que, sin apelar a las cadenas ni a audiencias forzadas, el responsable máximo en un país presidencialista como la Argentina, explique lo que pasa. Y la verdad que Macri, que no se destaca por su elocuencia oratoria, al menos puede marcar para dónde van las cosas, que creo que fue el objetivo de ayer. La Argentina está cambiando de modelo económico y nadie se lo dice. Y lo que dio a entender Macri, que de aquí en más hubo los sectores que van a empujar la economía van a ser aquellos que generan divisas, básicamente. Habló de la energía, habló de vaca muerta, habló del litio en Jujuy, habló del campo. Dio a entender que la baja de retenciones a la soja, ese cronograma tan discutido en estas semanas, va a seguir porque la Argentina es uno de los países que penaliza la exportación cuando todos los otros tratan de favorecerla. Y la verdad que si uno mira limpio de polvos y señales, el acuerdo con el fondo apunta a restablecer la viabilidad externa de la Argentina, que genere dólares para que pueda pagar la deuda, aún endeudándose por encima del fondo, volviendo a los mercados, porque no es cierto que está todo el financiamiento asegurado hasta fin del año 2019. Para eso hay que hacer un ajuste fiscal. ¿Qué dijo Macri del ajuste fiscal? Poco y nada, salvo una frase muy de entrecasa, muy comprensible, que es justamente eso, decir, con el Estado tenemos que hacer lo mismo que se hace en una casa, no podemos gastar más de lo que ingresa. Viene un ajuste, dijo que se va a cumplir con esta meta de un déficit de 1,3% del PDI para el déficit primario, sin interés de la deuda, pero no dijo el cómo. Y un ajuste fiscal puede ser por menores gastos y mayores impuestos, o mayores impuestos, o ambas cosas a la vez. Y la verdad que me parece que el gobierno está tirando números y versiones, como para entablar esta negociación que ya empezó para llegar con un presupuesto al Congreso medianamente acordado. Ahora esto me hace acordar en esos juegos de cartas donde se reparten varias manos, vos podés levantar del mazo, te la quedás, no sé, tipo canasta, una cosa así, y que en algún momento hay que bajarlas y mostrarlas. Eso es lo que hablábamos hace un ratito con Nadir Argañaraz, hay que poner los números arriba de la mesa, porque si no empezamos todos a fantasear, a intuir, a pensar que este impuesto lo van a aumentar, aquel lo van a bajar, aquel gasto sube, y la verdad que no sabemos nada. Cuanto más se sepa, más se ayuda. Cierro con algo que dijo Fernando Enrico Cardoso, el expresidente brasileño, en un coloquio de ideas, vos estuviste junto conmigo, hubo ahora unos 6, 7 años, Brasil enfrentaba una inflación del 40% anual, dijo que él hablaba todos los días prácticamente a la población para poner en marcha aquel plan real que permitió finalmente bajar la inflación, porque no es una enfermedad incurable, hay países que lo lograron. Hoy Brasil tiene anual menos inflación que la que la Argentina tuvo en el mes de julio. Y agregando que con la crisis que tuvo el propio Lula, Dilma, cambió, y así todos se mantuvieron en él, decís vos. Está en 3,1% anual en Brasil. Y Dilma cuando llegó a tocar el 10%, ahí perdió poder político, aparte de todos los escándalos de corrupción de Odebrecht. ¡Gracias! Gracias por ver el video.